Así se puede amor, un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol.